Yo conozco a Jesús de la libertad Es como un oro, como una rosa, como un vela Es más dañante el sol que una estrella Es lo más bello que se observa en todo el planeta Es más dañante el sol que una estrella Es lo más bello que se observa en todo el planeta Yo conozco a Jesús en la sonrisa de un bebé En las botinas de la lluvia andaré Y cuando el viento sopla mi cara Suamente veo a Jesús cerca de mí En cada momento Y cuando el viento sopla mi cara Suamente veo a Jesús cerca de mí Y cuando el viento sopla mi cara Yo lo siento en los momentos que compartimos Y cuando canto él también anda contigo Es el artista más apreciado del universo Y cuando canto él también anda contigo Es el artista más apreciado del universo Es el artista más apreciado del universo Y cuando canto él también anda contigo Es el artista más apreciado del universo Es el artista más apreciado del universo Y cuando canto él también anda contigo Es el artista más apreciado del universo Es el artista más apreciado del universo Y cuando canto él también está contigo Y cuando canto él también está contigo ¡Gracias!